Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Netflix viene registrando unos meses turbulentos y, para muchos, lleno de malas decisiones. Esto sumado a la creciente aparición de competidores, hizo que el negocio se fuera debilitando de a poco, a tal punto que, entre sus últimos anuncios y en un manotazo de ahogado, comenzó a cobrar en Argentina a quienes comparten las cuentas. El resultado fue el esperado. En la semana del anuncio se hizo viral el hashtag, Chaunetflix, y sus contrincantes aprovecharon para atraer a quienes estaban abandonando el barco. Además, Netflix es hoy la plataforma más cara entre todas las opciones. Todo esto ocurre en un contexto en el que los argentinos están buscando cuidar sus bolsillos, con una inflación interanual que supera el 70% y se encamina a superar las tres cifras. A esto hay que sumarle nuevas medidas que Sergio Massa evalúa a aplicar sobre las plataformas digitales del exterior. Por lo pronto, la competencia se frota las manos y ve cómo los usuarios están a la casa de oportunidades. ¿Cuáles son hoy las mejores opciones frente a Netflix? Una de las últimas opciones en aparecer en el mercado es la propuesta flexible de Flow. La plataforma de Telecom lanzó una alternativa para que sus clientes puedan contratar el contenido por el tiempo que deseen a través de packs que van de 3 a 30 días. El cliente puede customizar la adquisición del servicio según sus gustos y necesidades, para volverlo 100% adaptable a su bolsillo. El servicio está disponible para clientes de personal, de Internet móvil o fijo. Con los siguientes packs. 3 días, 400 pesos. 7 días, 750 pesos. 15 días, 1,300 pesos. 30 días, 2,500 pesos. Todos cuentan con acceso a TV en vivo, series y películas on demand. También puede contratarse el pack mensual, que está integrado a servicios adicionales que requieran, plataformas de streaming, pack football y otros, todo desde la propia app digital de Flow, sin deco ni instalación técnica. Con 17.000 horas de contenidos a demanda y más de 360 series, Flow integra también aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Disney+, Star+, Amazon Prime Video y Paramount+. Existen alternativas para salir a la casa de ofertas. Una de las más completas llegó de la mano de un jugador que permanecía ajeno al mundo del streaming de contenidos, Mercado Libre. La plataforma de Marcos Galperin aprovechó su enorme base de usuarios y lanzó un programa de fidelización. ¿Qué ofrece? Distintos niveles de suscripción que, además de descuentos en productos y envíos gratuitos, permiten acceder a plataformas de streaming sin cargo y a otras con rebajas. El nivel 6 permite acceder a Disney+, y Star+, además de descuentos en HBO y Paramount+. Hay dos formas de llegar, acumulando puntos o pagando 500 pesos por mes. Con todas estas promociones sobre la mesa, queda algo muy claro. Los jugadores están tejiendo redes y alianzas que, en muchos casos, dejan afuera a Netflix. No solo por ser la más cara de todas, sino también porque todas las empresas la quieren bajar de su pedestal.